Nos encontramos con Pedro. ¿Qué es? Pedro. ¿Qué onda? Hablas en un pala, sí. Bueno, a ver, estoy con los dos directores de la película que vinimos a ver hoy a ver quién dice el nombre mejor que yo. Ahí está, los que ven más allá, ¿qué les pasó por la cabeza a los directores para hacer una película de Villáis? Yo vi más allá cuando me encontré con Manu en un festival y le conté una historia que a mí me apetece hacer y él me dijo que también, él también tenía algo en mente y quisimos hacerlo y nos pusimos mano a la obra y el trabajo duro da sus frutos y fuimos constantes en el trabajo, dos años de trabajo. ¿Fa? ¿Dos años? Sí, entre que empezamos con la preproducción y todo eso y ya empezamos a rodar y tal. ¿Pero ustedes se conocieron en un festival o se conocían de antes? Nosotros nos conocemos en un festival hace dos años. Pedro me contó que yo acababa de hacer un documental sobre música electrónica, sobre la escena técnica de Madrid, pero eché en falta que se hablase de esa parte que la gente paradójicamente ve, pero nadie sabe muy bien lo que hay detrás. A ver, ¿dos años y cuántos aviones? Porque viajaron por todos lados, hay entrevistas. 34. ¿Los has contado? Sí, sí, 34. ¿30? ¿Sacaron ese, el One World? Ese que es, tipo, en dos años nos pagaron todo. Es que una entrevista fue llevando a la otra y al final nos juntamos con casi 40 entrevistas. ¿Por cuántos países pasaron? Catorce. ¿Qué países? A ver si se acuerdan. Francia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Ginebra también. Ginebra también estuvimos. Chicos, falta, ¿eh? Me está metiendo 6. Uy, qué calor. Uf. Porque te pusiste acá en la estufita. Me das calor, ¿eh? Me das calor, ¿eh? Y suele pasar. ¡Vamos a ver si estás molacha argentina al lado! Muy argentina. Suelen suceder estas cuestiones. Escuchame, en algún momento quisieron, bueno, vos sos Bishockey, que eso me sorprende, no lo sabía, pero quisieron causar algo en el público. A mí me pasó cuando la pantalla se quedó en negro y sin sonido, por ejemplo. Que dije, wow, ¿qué pasó? Estos chicos quieren ser Bishockey en ese momento. Silent Dome Exist. Es lo que dice directamente esa declaración. Dice, el silencio no existe, entonces se va a blackout durante 4 segundos en edición. ¡Qué fuerte, eh! Queremos jugar un poco con el lenguaje con el que juegan los propios artistas del documental. ¿Cómo es el tema para ser Bishockey? Hay que trabajar. Para ser... En mi caso, yo tengo... ¿Puedes contar tú mejor? Sí, yo lo cuento porque hay mucha gente que a la hora de ser Bishockey recicla sus imágenes de internet, pero yo soy de esa gente que para ser Bishockey tienes que hacer tu propio trabajo. No puedes hacer un remix de algo que ya está subido en internet y lo utilizas en tu film propio. ¿Ahí aparecen los códigos de los cuales hablaban? Que aparte, si una imagen se crea por un código. El código es otro mundo porque es open source. Yo me refiero a lo que es, para mí, ser videojockey es video real. La forma de hacer videojockey que siempre he hecho es video real, grabado en mi estudio. ¿Ustedes piensan que el Bishockey hoy en día es más reconocido que hace 15 años atrás, tal vez? ¿Le estáis poniendo en el cartel te refieres? ¿O le estáis poniendo en el cartel? ¿En cualquier lado? O sea, vos vas a un lugar... Para mí eso es lo que realmente falta, ver al DJ a la altura del DJ en un cartel. Es que creo que tiene la misma importancia. ¿Pensas que está la misma? A veces más. Ok. Yo creo que está a la altura, pero creo que no se le reconoce de la misma manera. De hecho, la gracia de este documental es que sacamos de la sombra, por así decirlo, y le damos luz a este tipo de artistas. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué espectacular. Gracias por la invitación. La radio, como siempre, desde todos lados. Barcelona, Madrid, Ibiza. Saludamos, nos acercamos a la cámara. Gracias. ¡Chao! Vamos a hacer rapidito para que la gente sube esta película del 1 al 10. Vení, me meto así de 1. ¿Qué te pareció? 20. 20, bueno, genial. ¿Para vos? Un 10. Perfecto, mi hermano no dijo nada hasta los 2. Un 10. ¡11! 20, 11. Ninguno sigue del 1 al 10. Digo, del 6 es lo que quiere. 11. 11, otro. ¿Pero del 1 por acá? Un 10. Un 10. Bueno, bien, o sea, re aprobado. ¿Para qué va a seguir preguntando? Adiós. Doing want some guests. Yeah. Alright. Go wait a seguir. Go go. New便. No tenemosきmonscos, señores, chicos, ¿cuál? No tenemos cosas buenas. Dios manito. gender tres 2020 eres. La mujer gana tu 이거는 de Nadal de los 2. Gracias.